Estamos todavía imantados por esa marea humana impresionante que vimos en 250 ciudades. Te confieso, Jorge Rodríguez Gómez, que cuando llegué a la tarima de la avenida Bolívar, quedé conmocionado. Cuando empecé a caminar, yo venía de Maracaibo, veníamos rápido, y llegué siempre atareado, recibiendo llamadas, contestando. Y subo con silita, y cuando pisé la tarima, es como que cable a tierra, electricidad, y empecé a caminar, y sentí algo sobrenatural. Luego empezó a sonar la canción que cantó Maracedo, Mar Enrique, y les confieso que me sucedió algo, que no me sucedía, yo creo hace mucho tiempo, nunca me ha sucedido. Se me trancó esto aquí, y se me empezaron a salir las lágrimas. Y sentí una fuerza, un brillo celestial, en ese pueblo tan hermoso, que plenaba toda la avenida Bolívar. Se iba por el Paseo Colón. Ese Paseo no se llama Colón, pero la gente le sigue diciendo Colón, se llama Paseo a la Resistencia Indígena. Correcto. Y la plaza se llama Paseo a la Resistencia Indígena. Y ahí está Huayca y Puro. Correcto. Creo que está Urimares también. Sí. Y plaza Venezuela, me impresionó. Plaza Venezuela solo había 30, 40 mil personas. Y la marcha que venía del este de Caracas, ocupaba la previsora, toda la avenida Solano, y todavía tenía parte de la cola en Chacao, Altamira. No, Francisco Miranda. La avenida, aquí a la derecha, estaba la Lecuna. Quien conoce la Lecuna. De Curamichate. ¿Sabes dónde está Curamichate? La esquina de Curamichate. Famoso en Caracas. Pero para otra generación, no para ustedes. Curamichate abajo, hasta Parque Central. Aquí la avenida Fuerzas Armadas. Una cosa, ya el acto de la Fuerza Armada era un acto ya para un cierre de campaña. Así. Después aquí a la izquierda, en la esquina de Corazón de Jesús, se llama aquí, aquí está la Tarimela Bolívar, aquí, Corazón de Jesús, viene la avenida Universidad, hasta abajo, porque esa avenida remata en lo que fue la Universidad de Caracas. Sí. Por eso se llama Universidad. En la esquina de San Francisco. Y de Parque Carabobo para abajo, eso estaba full. De Parque Carabobo para abajo viene lo que se llama la avenida México, que hay una estatua de Morelos en Bellas Artes. Eso estaba full. Están los tequeteques, como se dice acá. La autopista Gran Cacique Guayquipur, había 65.000, yo dije 60.000. Esas imágenes creo que corrieron poco, los de los motorizados. Sí corrieron. Más de 65.000, primera vez que se ve. O sea, todos los motorizados, la gran cara que estaban ahí. Y el rostro de alegría, y cada motorizado un parrillero, o una parrillera. Yo todavía estoy inmantado. Yo grabo todo eso. Y hoy 10 de la mañana, cuando me levanté, dormí bastante. Dormí hasta las 10 y media de la mañana. ¿Hasta qué hora dormiste tú hoy? A las 10. Tienes cara de descansado. Cuando me levanté, no estaba Silvia. Silvia fue donde era Ró, chico. Mentira, vale. No va a estar Silvia. Y nos pusimos a ver todo lo grabado del día de ayer. Espectacular. El pueblo venezolano ha dado una muestra de belleza espiritual y ética. De belleza moral. Un ejemplo al mundo. Para que respeten a Venezuela. Y el pueblo venezolano va a dar un ejemplo de civilidad, paz y poder. Que asombrará al mundo. Asombrará a propios y extraños. Se caerán todas las campañas. Todo el baneo. Toda la mentira. Todo se caerá. Ustedes lo verán. Ya tenemos mucha experiencia. Mucha experiencia de muchas coyunturas. Hemos visto mucha agua pasar por debajo del puente que dicen. Y con humildad lo digo. Este pueblo con humildad saldrá a darle una lección al mundo. Y le dirá que en Venezuela el fascismo. No. Aquí traes a Néstor Kirchner. Me llegó de Argentina. Este regalo. Porque lo vamos a hacer por él. Por Argentina lo vamos a hacer. Porque Venezuela no va a caer en el foso oscuro. De mi ley. De Argentina. No. Tengan la seguridad absoluta. Aquí está el gran Néstor. Ah, Jorge Rodríguez. ¿Por qué está mudo? Me está escuchando muy atentamente, presidente. Y coincido plenamente. Porque lo que he tenido todo el día de hoy ha sido mucho flashback de lo que fue la campaña. Y hoy estaba con los más de 460 observadores y acompañantes de la elección. Por parte nuestra. Y una de las cosas que le decía era lo impresionante del recorrido con usted. Porque se puede decir, usted creo que visitó más de 260 ciudades, pueblos, en este peregrinar. Como usted lo llamó. Por todo el territorio nacional. Desde el extremo norte de ese desierto. Donde nuestros pueblos ancestrales guajiros han resistido por centenas de años. Hasta la parte más entrincada de la selva, en Amazonas. Hasta las salinas en Guiria. El llano profundo. Es una cosa impresionante. Pero no fue solamente eso. Porque usted recorrió miles de kilómetros manejando. Y eso es algo que quizás no lo tenga usted internalizado. Pero es la verdad. Usted iba manejando. Siempre nos han invisibilizado. Siempre. Ellos se sobreestiman y nos subestiman a nosotros. Que sigan así. Como dice Marcai. Seguí así que te va a ir muy bien. Oíste. Te va a ir como Carmona. Vais a terminar como Carmona. Entonces cuando ellos ven. ¿Qué hicieron ellos con nuestra campaña electoral? Invisibilizarla. Todo ello. Casi hasta el último día. O. Tejiversarla, manipular. Ellos tuvieran las santas. Santas aquellas. Que ayer en TikTok. Con las cuentas que tienen en las granjas. De bots. Sacaban fotos. Y videos. Con la avenida Bolívar. Vacía. Tomaron unos videos. El día anterior. En que. Trancaron la Bolívar. Con unos carros. Y estaban montando la tarima. Las tarimas. Y estaban probando los rayos láser. Ese que inventó Jorge. Entonces sacaban eso. En el tiempo real. Que yo estaba hablando. Miren como está la avenida Bolívar ahorita. Y le ponían encima el sonido. De la. De. El discurso mío. Son capaces de todo. Si rayan en el ridículo. Y algunos estados también colocaban. Eh. Por lo menos antes que usted estuviese en el lugar. Siete horas antes. Colocaban el video. Así está. Sí. Porque. Es una guerra psicológica. Es una guerra por las mentes. Lo mismo hicieron en México. En México convencieron. A las delegaciones que fueron de observadores. Los convencieron. Que la derecha iba a ganar. Como hicieron. Con los bots. De las redes. Las granjas. Mucha gente no sabe que son los bots. Son granjas. Donde tienes 20 mil teléfonos. Super modernos. De alta resolución. Cada teléfono tiene 10, 20, 30 cuentos. Y están las 24 horas del día dirigidas. Por un equipo de inteligencia artificial. Y de repente sale Madeleine. Con un video en Tik Tok. Y le lanzan 100 mil mensajes. Y iguales. Sí. O. Sacan un video. Inocente. Sobre la avenida Bolívar. Manipulando. Y 100 mil cuentas. Lo sacan a la misma hora. Y entre ellos mismos se dan live. Es una guerra. La guerra de los bots. Y en México hicieron creer. Yo se lo hacía ahorita al expresidente Leonel Fernández. Y al expresidente Sanper. Con los cuales me reuní. Hicieron creer. A compañeros de la izquierda. Latinoamericana. Entre ellos nuestra delegación. A Jorge Arriaz. A Rander. Que estaban allá. Al mediodía del día de las elecciones. Que estaba ganando la derecha. Imagínate. Hasta donde influye. En la psiquis. Y yo a esa hora le escribí. Le dije. Déjame quieto. Vale. Estoy muy ocupado. Ahí el presidente López Obrador. Y la presidenta. Futura. Claudia. Van a ganar bien. ¿Y con cuánto ganó Claudia? 31 puntos. De diferencia. Ellos crean una realidad virtual. Manipulan. Al extremo. Pero hay una realidad real. La realidad real. La calle. Es que tú que me estás viendo. Tú que me estás viendo. Estuviste en Cabima. Estuviste en Barquisimeto. Estuviste en Cumaná. Estuviste ayer en la avenida Bolívar. En la avenida Fuerzas Armadas. Estuviste en Maracay. Estuviste en Valencia. Que fue impresionante. El cierre de Barquisimeto. Fue hiper impresionante. ¿Verdad? Entonces tú sabes la verdad. Tranquilo. Yo solo digo. Tranquilo que el equipo gana. Y se gana con carreras. Y aquí los votos. Le van a ganar a los votos. A la granja. Y a la mentira. Tranquilo. El equipo gana. Yo pensaba que usted me iba a decir que sí. Estaba llorando ayer en la tarima. Porque veía a un niño. Pajado llorando. Cantando el himno nacional. Pero veías las caras también de la gente. Y eso me conmovió demasiado. Yo tengo ese video. ¿Viste? De ese niño. Es una cosa impresionante. Sí. A mí me lo mandaron. Pero desde abajo alguien lo estaba grabando. Y era impresionante la pasión. Y él no va a votar. Él no va a votar a un niño. Pero era una pasión tan grande. Y se limpiaba las lágrimas. Y seguía cantando. Y eso me impresionó. Usted también recorrió el país un poco más de... Por más de 30 días, ¿no? Y estuvimos dos meses ahí. De pre-campaña y después de la campaña. Lo llamó usted peregrinaje. ¿Qué vivió? ¿Qué sintió? ¿Y con qué se queda en ese peregrinaje? Con un amor auténtico de la gente. Un amor sincero. Con una atención consciente. Porque la gente va a nuestros actos a compartir, a oír, a participar. La gente no va a nuestros actos a gritar con odio. Falsas ilusiones de guerra, de violencia, guarimbo, golpes. No, nuestra gente va a aplaudir por la paz, a luchar por la paz. Y uno lo que siente en la gente es mucha conciencia, mucha decisión. Y muchas ganas de que las cosas siguen cambiando. Por eso cuando yo planteaba los grandes cambios y transformaciones de la 7T, era el momento culminante de cada evento. De mayor conexión. Uno cuando está hablando, imagino que eso le pasa a los cantantes. Cuando arrancó una canción que a la gente le gusta mucho y se conecta. Eso es algo mágico. Cuando yo hablaba del plan del futuro, de la 7T, iba planteando más cambios, más transformaciones, seguir avanzando. Si podemos, aprendimos a hacer muchísimo por más. Yo sentía que en la gente subía el fervor. Y siempre todos los actos terminaban arriba, en alta, como dicen, en alta. Culminaba una conexión. Así que esta gira, sobre todo toda esta parte de la gira que recorrimos pueblos y pueblos y pueblos, carretera me permitió ver la Venezuela profunda. Y te puedo decir dos cosas. Una, Venezuela está bonita. Está bonita. En 2018 me tocó recorrer el país y Venezuela estaba devastada. Estaba muy devastada. Y para mí era un gran dolor. Hoy Venezuela ha renacido. Está bonita. Mucha actividad económica, mucha actividad social, mucho movimiento de gente. Mucho, 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 mucho. Las ciudades bonitas, iluminadas. Falta mucho que hacer por el asfalto. Yo estoy metido en ese tema. Porque faltó un plan especial a faltar. Yo fui para el oeste de Caracas hoy. Y falta mucho que hacer todavía en el oeste de Caracas, en los barrios. Entonces te digo dos cosas. Uno, Venezuela ha renacido. Está bonita. Venezuela está bonita. El año anterior, este año ha sido cero. Estamos rompiendo récord de regreso. Gente que está regresando de Colombia, Perú, Chile. Y llegan y quedan impresionados por la belleza de todas las ciudades. A la ciudad que llegue está bella. Eso es lo primero que vi. Y lo segundo es que hay muchas cosas que hacer todavía. Muchos cambios que producen. Muchos. Mucha lucha contra los burócratas, los indolentes. La gente que tiene puestos de gobierno y no escucha al pueblo. Pero el pueblo sabe quién los va a hacer. Presidente, usted hablaba hace algunos minutos de la espiritualidad. Me acercan jugo verde. Claro. ¿Sí? Sí, claro. ¿No le gusta el café por un café? Ah, no le gusta. ¿A Jorge no le gusta el jugo verde? ¿Por qué? No sé, loco. No sabe a sopa verde. Que digo a sopa fría. Tres juguitos, pues, y un café. Como dice el hijo, no sabe a sopa fría. Bueno, mientras lo traen, presidente, usted hablaba del tema de la espiritualidad. Y usted mencionaba que el pueblo venezolano y ustedes representan la lucha de David contra Goliat. ¿En qué contexto coloca esta frase en el ámbito político, económico y social de este país? Cuando usted lo dice aquí en todas las tarimas y todos los espacios que usted visitó. Esto nació en Barcelona, cuando fuimos a inaugurar la autopista costanera. También la invisibilizaron. En la noche, si no lo recuerdo. Cuando fui, no, esa, la noche fue la autopista, Hugo Chávez y Margarita, que hice conjuntamente con el gobierno de Moreno Rodríguez. Ah, el motorizado que está lloviendo, lo dice usted. Hicimos Moreno Rodríguez y yo esa autopista, ahí en Nueva Esparta. Esta fue el primer, que llegamos de día. Y esta motorizada llovió. Y nos mojamos. Y había como seis mil motorizados. Fue cuando me censuraron en TikTok. Me eliminaron. Porque salían mis amigos motopirueta, entonces dijeron que era peligroso el video. Ese día yo me consiguió una señora cristiana. evangélica. Y me dijo, oró, me oró aquí en el pecho. Y me dijo, Maduro, tú llevas la fuerza de David. Tú eres como David, me dijo. Y yo le dije, ¿cómo es eso? De verdad, en la primera de cambio no me vino David contra Goliat. Y me dijo, tú has vencido varias veces a Goliat. ¿Por qué tú dices eso? Me dice. Porque tú llevas la fuerza de Dios. Si no, no estuvieras aquí. Y tienes la fuerza del pueblo. Y empezamos a hablar de David Goliat. Y me impresionó tanto que en las palabras que di, cuando llegué a esa inmensa manifestación en Barcelona, y después fuimos a otra inmensa manifestación en Porto de la Cruz el mismo día. O sea, fui de Barcelona a Porto de la Cruz manejando. Y aquí había 20.000 personas y en Porto de la Cruz había 20.000. Me salió por lo que la señora me había dicho. Y de verdad creo que es así. Nosotros hemos enfrentado a Goliat. El Goliat de las sanciones, del bloqueo. El Goliat imperialista. Que preparó planes para atentar contra mí cuantas veces. El Goliat de la persecución contra la economía, contra los empresarios. El Goliat que amenazó con invadirnos. Y el Goliat derecha fascista. Que están así. Y la derecha latinoamericana. ¿O no te acuerdas del Grupo Lima? ¿Qué era el Grupo Lima? Sí. Los miles de países contra nosotros. Aquellos miles de países. Ese era el Grupo Lima. ¿Y cómo los derrotamos? Porque llevamos la fuerza de la verdad. Porque perseverábamos. Todos quedaron en la lona. Entonces la señora cristiana que me dijo esto me llenó de fuerza. Y yo dije, bueno, entonces yo voy a invocar la fuerza de David contra Goliat. Y dije, nosotros somos David contra Goliat. ¿Por qué? Porque llevo la fuerza de Dios. Y porque llevo la fuerza del pueblo como Goliat. Es bellísimo. Ustedes pueden buscar la historia de David contra Goliat. Y verás que es nuestra propia historia. Somos David. Si es que estamos hablando del tema espiritual hay que hacer esta pregunta. Ustedes socialistas dicen los marxistas que no creen, que son ateos, no creen en Dios. Y usted habla de que hay una profecía que vaticina siete años de prosperidad. ¿Qué ha podido reflexionar sobre este tema? Más allá de lo que ha dicho usted en las tarimas, en los espacios. Que yo creo que no hay contradicción entre marxismo, cristianismo y revolución. Y que nuestra formación, la revolución bolivariana, es socialista, es cristiana, es bolivariana. Son corrientes del pensamiento universal de la humanidad. Decía el comandante Hugo Chávez, Jesucristo fue el primer socialista que se conoce. Jesucristo. Bolívar fue antiimperialista, anticolonialista y decía Chávez presocialista antes de Carlos Mar. Y Carlos Mar fundó una visión científica, una corriente europea. Con el gran aporte que hizo al socialismo científico, Engel. Engel también, Federico Engel. Tienes que leer la transformación del mono al hombre. Búscalo para que veas. Es un trabajo de la dialéctica impresionante. Lenin, en América Latina y el Caribe, el gran Fidel Castro, que habló desde la práctica, no desde la teoría. Habló desde el hacer, desde la transformación. Y luego vino el gigante, Hugo Chávez. Entonces, claro que sí. Y además, yo soy un hombre creyente desde siempre. Y puedo decir hoy, soy un hombre espiritualista. Practicante de la oración. Y creo profundamente en la fe del pueblo cristiano. Y cuando Jorge es testigo de eso, cuando me llegó el mensaje de la profecía. Jorge. Y yo apenas he contado un pedacito, porque eso fue una conversación de 3, 4 horas. Los detalles que me dieron. Y lo impresionante de cómo la profecía es lo que se está descumpliendo. Porque me lo dieron un año dificilísimo, 2022. Estábamos apenas recuperándonos. Pasando aceite. Todavía estábamos frenando en los rines. Quitándonos el tapabocas todavía. Y quién iba a pensar que el 2024, como me dijeron estos apóstoles, estos pastores. Y va a ser el primer año de 7 años. Y ya se ve. La recuperación del consumo, del comercio, la producción nacional, el abastecimiento 100%. Un sistema cambiario robusto. Ahí está. Ocho meses el sistema cambiario. Sustentado en producción y riqueza nacional. No en la chequera petrolera. Estable. ¿Quién iba a pensar que íbamos a llegar 2024, junio, a la inflación más baja de 39 años? Así que yo digo la profecía de lo que se está descumpliendo. Y aquí lo que han llegado son tiempos bendecidos, milagrosos. Y vamos en alta. Palo grande. Presidente, no se puede hablar de la campaña sin hablar de las canciones. Te damos ahorita. Salud. 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 No, no. Café no porque peleamos. La logro que está candeloso porque hay mucho célebre. Sí. ¿Sabes? Acelerando. A mí me gusta tanto que pasa. Sí. Y además me motiva porque esto da salud, aguante, energía, fuerza. ¿Tú te imaginas un presidente débil humanitario? Débil. Patarujo. Patarujo. ¿Quién les quiere tener un presidente débil? No títeres y monigotes manipulables solamente, sino débil. Que no pueda ni caminar ni saludar a la gente. ¿Entiendes? Y que le dé un soponcio cada vez que escucha un grito, una crítica. Presidente de un país como Venezuela. Por favor. Bueno, presidente, yo le decía lo del tema de las canciones, ¿no? Hay alguna por ahí que, o varias de las que se escucharon en tarima, en los actos. Está la canción del celular. Y me gustaría escuchar su análisis de los distintos temas porque el país de España dice que usted es el rey del TikTok. Estamos transmitiendo un TikTok y usted es el rey. Bueno, todo eso salió al calor de la campaña. Cada canción. El gallo Pinto salió porque a mí se me ocurrió una vez decirle a los candidatos opositores que estaban saliendo que eran unos patarucos. Y el patarucos, eso agarró. Y de repente un día está en el programa, de repente se llama el programa de radio. Y entonces me enseñaron hacia un cartel. Vamos a poner la canción del gallo Pinto. Entonces yo estoy hablando, me quedo pensando. Gallo Pinto. Entonces, ¡ponla! La pusieron y cuando escuché la letra dije, Dios mío. Este es el palo. Este es el señor. Y a partir de ese día empezamos a ponerlo en todos los actos. Y eso pegó con una fuerza simbólica que ni que hubiéramos contratado mil asesores internacionales. Venezuela no funciona con marketing, ni asesores, gafos, bobos que anden por ahí. Nosotros funcionamos con la verdad que va brotando. Ahí está la mano divina también, déjame decir. Que nos ha hecho una ayudadita. La canción de El Celular también surgió así. Porque el celular, ¿qué es el celular en la vida de hoy? El celular. El celular. Con el celular, tú tienes todo aquí. La familia, el trabajo, la diversión, las redes sociales, fotos, videos, todo lo que ocurre. Es más, la gente trabaja con su celular. Y gana, gana platica, haciendo videos. Hoy el celular lo es todo. Hace seis años ahora sí. Así que la canción de El Celular es un palo, ¿yo? Y fue composición nacional venezolana. De artistas venezolanos. Esos artistas que están ahí. Esa muchacha Mabel Ye, que tiene una voz prodigiosa. Omar Enrique, Omar Acedo. Todos, todos pusieron allí un pedacito. Disfrutando, susto. Todos. Igual la canción que ellos, la versión que hicieron del Gallo Pinto. Yo la escuché cuando me la mandaron. Con Alfredo, ¿no? Sí. No, no. Baja la cantada, pero sí. Sí. Cuando me la mandaron. Por el celular. Yo la escuché, dijo, Dios mío. Qué creatividad. Vamos a probarlo mañana. No me acuerdo ni dónde la estrenamos. Aquí en Caracas cuando fuimos... A Mamero. No, ¿a dónde? A Mamero. El día que iniciamos la campaña, el 4 de julio. 4 de julio. Y la gente en la ofreció. Y después se transformó, porque es una letra muy bella. Habla de la belleza de Venezuela. Es una letra auténtica de una juventud que no odia. Porque la juventud ya no odia. Ya no es la generación que odia. La generación que odia es otra. Que ya va de pasada. Ya va de salida. Así que la campaña fue una campaña festiva. Y combinamos las canciones históricas. De Chávez, Corazón del Pueblo. De Quiero Más. ¿Se llama así? Yo Quiero Más. ¿Te acuerdas? Claro, que me acuerdo. El himno de la Federación. El himno de la Federación. Y bajaron. Amiguita una reciente que era... Se lo digo cantando, se lo digo... Ah, no. Eso fue un invento de Suso. Y el Potro. Entonces, una madrugada, yo estaba por ahí trabajando en la casa, 2 de la mañana. Me mandaron. Pacata, miren qué le pareció. Y yo la escuché y yo le dije, ustedes se inventan. Buenísima. No, a veces era la coreografía, Presidente. Y la coreografía. La coreografía. No, Guerrero del Pesús. Esa es la que más me gustaba. No, la coreografía... Claro, que trotaba. Que trotaba. Sí, así, así. Me ponía a trotar hacia atrás. Ah, la coreografía. Guau, guau, guau. Pero la última, después se volteaba. Después yo le dije a mí una vueltita. Y quedaba bien, bien buena. No quiero show. O sea, hay que decírselo para el show que están montando, gritando fraude desde hoy. Nosotros tenemos que tomar esto hasta con humor. Porque ellos quieren que nos enganchemos con su odio y su violencia. No, no, no. Nosotros le cantamos, no quiero show ni lloradera. Pero el domingo le vamos a dar una pela. Así que prepárense, ¿verdad? Presidente, yo creo que esta es la primera campaña política en la historia. No conozco ninguna otra igual. Porque lo que es habitual es que en cualquier campaña política uno busca una sola canción que se convierte en... En el... Sí, en el emblema. La canción emblema es de la campaña. Y en esta oportunidad, además, todas están relacionadas con su recorrido. Porque todas en efecto fueron así. Fueron ocurrencias que tuvo el presidente o los músicos que lo acompañaban que empezaron a hacer unas propuestas diferentes. Pasó Maracaibo. Y entonces aquí hay dos cosas que yo creo que son interesantísimas. La primera de ellas es que todos los días o casi todos los días aparecían propuestas de canciones. Porque hay otras que no se hicieron tan famosas pero que estuvieron en la campaña. Una ranchera muy bella que cantó el potrillo. Claro, vale. Lucía Valentina que también tuvo una canción que la presentó el presidente. O sea, hubo... No, y la canción del grupo Mapa, Los Guerreros del Quesud. Sí. El lugar donde yo vi que esa canción enloquecía a la gente fue en Mamera. Sí, sí, sí. Cuando fuimos a Mamera. Sí, ponemos. Porque Mamera estuvo muy compacto, muy fuerte, mucha gente. ¿Verdad? Y cuando ellos entraron fue la locura de toda la manifestación de la gente que estaba desbordada aquí, de la gente que estaba en Mamera 1 en la parte de arriba. Era una locura, yo dije, increíble el efecto. Y también estuvo el grupo Muchachos de Factor M. Que hasta el día de New York te dice, no nos quedó más remedio que decir, mira, qué cosa tan curiosa que hay un concurso para poder la canción. Y en el Zulia, tu tierra querida, los mejores gaiteros del Zulia. Con el equipo de Endris. Venezuela Nuestra. Compusieron el gallo Pinton Maracucho, que soy yo. Venezuela Nuestra. Y además, que ellos saben, como me gusta a mí la música de Barrio Obrero, como que abima, ayer me dieron el regalo de cantar Así es Maracaibo, que es una canción bellísima. Yo algún día tuve que haber vivido en Maracaibo, en mi otras vidas. Porque yo escucho esa canción y se me mete... Desde la primera vez que la escuché en el año 86. Es una canción muy, muy, muy hermosa. Tenete también. Sí. Tenete, chico. Ah, impresionante. Ahí, Karen, Karen que está acá, nos decía que hay una frase de la canción Dale, 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 Nico. Es que el pueblo no camina solo porque el pueblo está contigo. Y esa frase es demasiado bella. Dale, Dale, Nico. No camina solo porque el pueblo está contigo. Y una de las cosas que nosotros, por ejemplo, le preguntábamos a la gente, a los artistas, a todos los artistas, era cómo se sentían ellos. Y todos coincidían que ellos estaban aportando con la cultura la paz, ¿no? Y muchos de ellos recibieron amenazas, inclusive, ¿no? En las entrevistas que les hacíamos a la gente de Factor M, incluso del mapa. Los muchachos nos decían, bueno, esto es y no nos importa. Pero esa amenaza, yo les digo, le dije a muchos de ellos, son los bots fascistas, las granjas de bots fascistas. Entonces, ellos quieren crear como un muro de contención para que no se acerque más nadie. Y en Venezuela generan, en otros países no sé cómo funciona, pero aquí generan lo contrario. La gente en Venezuela, si tú le dices, no, tienes prohibido, más lo hace. Si lo amenazan, más se viene para acá. Y se trae a la familia, y se trae al amigo, y se trae a otro artista. ¿Qué es lo que pasó esta vez? Teníamos 100, 200, 300 artistas de primer nivel y todos cantaban antes que yo llegara, mientras yo estaba en tarima. Y conformamos una cosa digna de estudio, ustedes que son expertos, que es la cohesión del discurso propositivo, del análisis, de la oratoria, del planteamiento del candidato, conectado perfectamente con el ritmo y el contenido de las canciones. Y no les cuento las tres cámaras de los muchachos porque se va a morir de la risa de todo lo que ellos hacían. Mira, tenemos otros invitados. Sí, yo voy a finalizar con esto, presidente, porque es una parte que me gustó mucho en la campaña, y es que el momento de, como la primera combatiente concilia, ese momento de que le pedían a ustedes que se besaran y luego se abrazaran, y luego el din-don-din-don, ¿no? Esa parte tan emotiva y la gente lloraba, se abrazaba. El tema de la familia, presidente, como punto también central dentro de todo el discurso de la campaña. El tema del amor, el amor como antídoto contra el odio. ¿Qué hay de eso? Eso es uno de los momentos más emocionantes. Porque... Se acabó de decir. Ay, 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 ay. Echa el cuento. Silvia, que está ahí, que es una chavala broma, me manda un Twitter que sale, un post, que llaman ahora, de un mexicano. Un mexicano escribe, no voy a decir el nombre, pero no lo conozco. Manda un post y dice, me parece una ofensa diplomática sin precedentes que el gobierno de Venezuela nos devuelva a Vicente Fox. Aquí tampoco nos sirve para nada. Mira, era un momento muy emocionante. Además, por más partes como, la gente me echa broma a mí, porque sabe que yo soy un echador de broma también. Y tenemos una relación de humor compartido. Una cosa bonita. Ellos me captan cuando yo hago algo y a ellos les gusta, también, echame mi broma, pues. Entonces, apenas aparecía Silvia, empezaba. Eso. Y era un momento muy emocionante, pues. Además, cuando yo abrazo a Silvia, me emociono, pues. Y cuando nos ponen nuestra canción, Ding Dong, de verdad, uno se traslada a los años 90. ¿Verdad, Silvia? Y, bueno, más no se puede decir. De verdad, es muy emocionante. De hecho, un momento muy afectivo. Que yo sentí, yo vi hombres llorar. Sí. Cuando nos abrazábamos Silvia y yo. Ni digamos las mujeres. Así creo que es algo bonito. Y es la verdad, pues. Es la verdad. La familia, el amor, el derecho a la vida, el derecho a la felicidad. Mira, yo voy a invitar a dos nuevos invitados, Madalén. Gracias, presidente. Segundo y Nini. Segundo tiempo. Están invitados Karen Méndez y cayendo y corriendo va llegando Pérez Pirela. Adelante. Tapen las cámaras. Eso. Karen. Mira, te veo un poco de libros ahí. Me traen unos regalos aquí. Eso es bueno. A mí me gustan los regalos. Ajo, Rodríguez. ¿A ti no te gusta? Sí. Aquí en el último, el más reciente. El vibrito. Una maravilla. Son puros aforismos sobre cómo escribir. Imagínate. Lo acabamos de sacar en la feria internacional de publicar con la iguana ediciones y Badel. Y Badel. Tremendo regalo, ¿oíste? Entre otras perlas comienza con una frase intelectual sin obra es la nada. Bueno, un saludo a Luis Brito García. Le manda mucho abrazo. El intelectual creo más importante en este momento de América Latina y el Caribe. Sí. Luis Brito García. Sí. Si Estados Unidos tiene a Chomsky, América Latina y el Caribe tiene a Luis Brito García. Correcto, correcto. Entonces, ¿qué los trae por aquí? ¿Iban pasando por ahí? Íbamos pasando y nos está diciendo el equipo que TikTok ya superó el millón y que en Instagram se está batiendo récord en este momento de la transmisión. Buenas noticias. A esta hora, el domingo, habrá noticias igualmente buenas por Rodríguez. Un placer. Presidente, nosotros queremos hablar del futuro. Venimos de una campaña ardua donde se palpó cada instante de este pueblo, ¿no? Y ya a pocas horas de una decisión tan importante es bueno proyectarse en lo que vendrá. hablar ya de su plan de gobierno, sus compromisos. Usted decía que no iba dando promesas a los lugares que iba, sino se iba comprometiendo. y sin duda alguna, ya pensando en el día después, evidentemente nace una nueva etapa. Una etapa participativa, le pregunto, una etapa y fue una de sus promesas de campaña. Hubo dos que a mí particularmente me tocaron. por ahora voy a nombrar una. El diálogo nacional. ¿Qué se viene para el día después? El día después se viene la paz celebrada, la paz defendida y la paz compartida. Hágase la paz y la paz se hizo. El día después viene sin lugar a duda un antes y un después derrotar a fascistas con la fuerza del pueblo va a tener una repercusión mundial. Por eso es que el proceso electoral de Venezuela hoy por hoy atrae más al mundo que el proceso de Estados Unidos. Es un proceso icónico para la humanidad. Aquí se va a medir lo que existe en la humanidad y Venezuela va a sacar su bandera victoriosa como hace 200 años Bolívar. Así que yo vine hablando desde enero 2022 de una nueva época de transición que ya la humanidad entró una nueva época de transición o al capitalismo salvaje digo ahora tipo Milley que quieren imponer de la extrema derecha tipo Bolsonaro tipo Iván Duque tipo Pinochet Videla o un nuevo modelo de sociedad solidaria en Venezuela la llamamos el socialismo bolivariano cristiano humanista por eso desde enero 15 de enero 2022 planteé una nueva época de transición al socialismo y hablé de 3R 3R.net hoy hablo de 7T.net porque las 3R derivaron en 5 consensos los 5 consensos del 2023 que sumados y fusionados con los 5 objetivos históricos del comandante Chávez nos dieron las 7 tareas las 7 tareas para cambios y transformaciones que la sociedad exige las 7 transformaciones fundamentales que la sociedad exige de aquí hacia el 2030 para que esa etapa de transición que está viviendo la humanidad en Venezuela vayamos a la vanguardia de los cambios educativos culturales científicos tecnológicos doctrinarios económicos un cambio estructural profundo profundizar el cambio estructural de la sociedad y porque es el diálogo porque eso se tiene que hacer en base a un gran consenso nacional se tiene que hacer democráticamente se tiene que hacer con el poder de la opinión pública nacional se tiene que hacer con el respeto y el encuentro y la definitiva reconciliación de todos los sectores ya nosotros transitamos un camino importante de reencuentro con casi toda la sociedad venezolana ahora lo vamos a profundizar hay enemigos del diálogo hay enemigos de esa concertación hay saboteadores profesionales de que la concordia política no se dé en este país hay enemigos de la paz que quisieran ver a Venezuela otra vez en Guarimbada o amenazada de una invasión por Cúcuta por Brasil y bueno ahí está el proyecto por eso decía de aquí se trata el domingo la decisión entre los que queremos paz y los que tienen un plan de violencia soterrada los que amamos a Venezuela y queremos su recuperación global y los que pidieron sanciones e insisten en el camino de una conflictividad interna para sembrar odio intolerancia que yo no te hable a ti yo no te hable a ti tú no me hables a mí yo te toco pacerola tú todo ese tiempo pasó el tiempo del odio pasó la gente no quiere volver a eso la gente lo que quiere ver hacia adelante como yo emprendo como trabajo como prospero como mejoro ese tiempo quedó atrás ah pero lo quieren revivir yo lo vengo denunciando desde enero quieren revivir el tiempo del odio de la división entre los venezolanos del conflicto estéreo y sumacero que ganamos nosotros con ese conflicto sumacero que ganó el país con la guarimba convocada por Capriles cuando perdió la pataleta de Capriles cuando perdió las elecciones y el grito de fraude perdimos todo que ganó el país con la salida y la guarimba del 2014 enero convocado por Lopoldo López criminal ladrón por la Sayona por Antonio Ledesma que ganó el país que ganó con la guarimba convocada por Julio Borges en el 2016 la gente no quiere volver a eso porque ya salimos de eso ese tiempo quedó atrás la gente aquí lo que quiere es tranquilidad para trabajar es más la gente lo que está pendiente ya entró el segundo semestre preparado para que el último trimestre octubre noviembre diciembre sea bien para todo el mundo para que aumente el comercio la venta el consumo la actividad económica el ingreso de la gente esa es la mentalidad la gente está en eso y nosotros estamos conectados con los intereses de las grandes mayorías que quieren paz ahora el día después también vienen cambios y transformaciones que hace parte de lo de lo más importante del discurso que usted ha avanzado y usted hablaba hace poco con nuestro compañero bueno usted patió la calle para decirlo popularmente y usted vio la burocracia y usted vio la negligencia y usted vio en muchos casos la mediocridad y hay un tema más concreto dentro de estas transformaciones dentro de estos cambios que es el tema por ejemplo eléctrico evidentemente usted lo vio lo vio de cerca detrás hay sabotaje claro está por parte de los posibles sanciones bloqueos pero también falta mucho mucho por hacer en este sector usted en su plan habla de una recuperación de más de 100 megavatios a partir de energías alternativas y ese es un tema que yo creo considero que se debe colocar hoy día en estos momentos de decisión en la mesa el tema eléctrico claro la indolencia y el burocratismo hemos logrado equilibrar con esfuerzo propio porque hay que parir repuestos y la mayoría la tecnología el 100% la tecnología en Venezuela es estadounidense hay que parir repuestos y además enfrentar burócratas gente muy corrupta que hemos capturado y además gente comprada vendida para sabotear se logró un equilibrio bueno ahora un equilibrio bueno pero el país necesita por lo menos por el aumento del consumo que hay por el crecimiento económico el país necesita por lo menos 3000 megavatios nuevos ya nosotros tenemos listos en proceso de construcción los paneles solares con su respaldo para 2000 megavatios ya están llegando y los vamos a colocar en puntos claves por ejemplo el vigía mara puntos claves que respalden en la cola del sistema la energía solar en la cola ¿verdad? y también ya tengo los recursos para arrancar las obras y generar por lo menos 1200 megavatios de energía hidrológica estaríamos hablando un poco más de 3000 megavatios y te estoy hablando de esto en el transcurso de 14 a 16 meses con el equilibrio que hemos logrado porque Venezuela subió en consumo casi 14.000 megavatios la gente dirá ¿qué es eso? 14.000 megavatios es el equilibrio que tenemos ahora 14.000 megavatios con estos 3000 megavatios más una política de reestructuración de la empresa eléctrica para lograr mayor eficiencia en el consumo los ahorros necesarios y eliminar los sobreconsumos que había en algunas distorsiones nosotros vamos a tener la energía eléctrica para el plan de desarrollo económico de aquí adelante tenga seguridad que ya eso está pensado trabajado parimos los repuestos los motores y otras cosas más que a veces no se pueden hablar porque no las persiguen no las sabotean y lo más importante la platica para mandar a ser los equipos que están en pleno desarrollo tengo aquí un protagonista de la pregunta que voy a hacer porque en su vocería querido Jorge hemos conocido acercamientos entre los gobiernos de los Estados Unidos y de Venezuela cuándo ahora la pregunta porque este es un pueblo que aprendió a discutir de geopolítica en la esquina en el barrio en la plaza en la mesa del comedor en el caso que usted gane las elecciones qué perspectiva qué perspectiva hay de ese diálogo que entiendo por la vocería de Jorge Rodríguez ya está en desarrollo mira nosotros hemos tenido contacto con todos los gobiernos con Obama bueno tuvimos mucho contacto venía Tomás Chanum el vicecanciller y me visitaba cada mes cada dos meses y hablábamos dos o tres horas ellos creyeron que yo era mantequilla que yo me iba a derretir no me derretí ni por el calor que me pusieron ni por los halagos Obama le dejó como yo le dije mira Obama pues él me dijo ¿cómo tú vas a decir que Venezuela cara a cara así estaba Silvia estaba Delcy ¿cómo tú vas a decir que Venezuela es una amenaza a la seguridad de Estados Unidos bueno ¿cómo vas a sacar un decreto así? no eso fue un error me dijo eso fue un error ¿sabes qué le da así? eso fue un error tranquilo eso lo vamos a resolver el problema no eres tú el problema es quien venga después que estás tú le abres una compuerta a una cuestión que no queremos después vino Trump y tuvimos contacto este señor que estuvo aquí estuvo en México una semana antes de la elección presidencial de Estados Unidos y teníamos conversaciones profundas por una nueva etapa puedo decir una infidencia ¿verdad? documento desclasificado Trump me mandó a decir y él sabe Donald Trump presidente candidato me mandó a decir Karen que él estaba obstinado de Guaidó que Guaidó era un imbécil y la oposición lo habían engañado eran unos farsantes eran unos imbéciles unos ladrones que apenas ganara iniciaba una nueva etapa para que Venezuela y Estados Unidos nos reconciliaran bueno después perdió vino Biden desde que llegó Biden hemos tenido conversaciones sobre todo después que arrancó la guerra en Ucrania de Ucrania contra Rusia hemos tenido conversaciones y bueno ha habido resultados moderados regulares y cosas que faltan por hacer las que faltan por hacer ya las tenemos escritas esperemos porque también no solo se trata de las elecciones en Venezuela nosotros le dijimos no queremos hablar más por ahora esperen que pasen nuestras elecciones pero después viene el de Gmaneje donde tiene traducción no sé cómo van a ser para entender no sé cómo van a ser para entenderlo en Estados Unidos cómo van a mandar el informe claro cómo van a ser el informe para el Departamento de Estado Maduro dijo que hay un tejemaneje no sé cómo será el tejemaneje de las elecciones allá entre Trump Kamala entonces habrá que esperar 5 de noviembre lo cierto mira Pérez Pirela Karen nosotros estamos preparados para tener las mejores relaciones de comunicación en base al respeto con Estados Unidos pero si ellos no quieren se lo pierden porque nosotros también estamos preparados para seguir viviendo vivir cada vez mejor crecer desarrollarnos sin necesidad de ellos ahora si tú me preguntas ustedes quieren tener buenas relaciones con Estados Unidos yo te digo sí sí yo conozco Estados Unidos le tengo cariño a Estados Unidos me gusta la música estadounidense sus películas me gustaría manejar otra vez en Nueva York en Boston Baltimore Philadelphia ¿verdad Silita? íbamos Silita y yo en Boston en Philadelphia la recta esa grande tú entras a Philadelphia hay una recta larguísima y arriba está el monumento a la independencia y después vas así una ciudad bella Philadelphia Boston yo fui fundador del grupo Boston sí ahora ¿por qué razón la élite que gobierna Estados Unidos no nos puede respetar? ¿por qué quiere que seamos borregos monigotes y títeres de ellos? no iguales tú a tú respeto tú me respetas yo te respeto trabajamos las cosas marchan bien y somos felices ¿por qué? Jorge Rodríguez no hablaste nada ¿por qué? ustedes pueden tener estadounidenses buenas relaciones con nuestros hermanos de Vietnam con los cuales tuvieron una guerra miles de muertos y son aliados estratégicos ¿y por qué con nosotros que no hemos tenido guerra nunca? salvo la política las sanciones esas maldades que ustedes han hecho no podemos llegar a un punto de relaciones como Vietnam en Estados Unidos yo aspiraría a tener un nivel de relaciones Venezuela Estados Unidos como Vietnam Vietnam un gobierno socialista independiente soberano y se entiende de tú a tú con Estados Unidos ¿por qué no? porque quieren que América Latina sea el patio trasero ese tiempo pasó dígalo ahí totalmente ¿no te quiere dejar a hablar pero el fin de mi lado él tiene su ritmo ultimiso otra pregunta y me la puso facilita hay gente que dice que hay vida después de la muerte y otras que dicen que hay vida después de los Estados Unidos y esa es la segunda gran promesa electoral que usted hizo comencé con el diálogo a mí me parece trascendental ese compromiso y el segundo que quizás muchos quisieron acallar usted se comprometió a que Venezuela entre en los brics claro que yo considero humildemente la vacuna contra las sanciones la más eficaz fíjate que acaban de crear un sistema tipo suite eso lo anunciaron hoy a nosotros nos sacaron del sistema suite de todos los sistemas nos sacaron fíjate que en estos días hubo un sabotaje al software de Microsoft ¿no fue? sí y entonces desconectaron todos los aeropuertos menos Venezuela porque a Venezuela nos desconectaron hace 5 años entonces no operaba increíble que Estados Unidos controle los sistemas de viaje de todos los aeropuertos y aviones del mundo Venezuela está libre mira chévere nos sacaron del sistema suite aquí estamos ¿ves? ahora Venezuela va para los brics pero no es porque vamos es porque ya estamos somos invitados especiales de los brics y los brics están discutiendo para ver cuál es el estatus que le va a dar a nuevos países pero lo cierto es que ya los brics llegaron a Venezuela con inversiones en la petroquímica han sido en Benalum ya los brics que están en Venezuela con su tecnología ya los brics le abrieron los mercados a Venezuela un mercado de cuánto 3 mil millones de personas entonces yo te diría ya nosotros hoy por hoy estamos dentro de los brics lo que falta es que nos den el título como miembro pleno muchas gracias presidente Karen bueno presidente muchísimas gracias por este espacio y por darnos la oportunidad a los periodistas de hacer unas cuantas preguntas en unos momentos que son claves para Venezuela para América Latina y también para el mundo presidente usted se ha comprometido me gusta esa palabra de comprometerse porque creo que el pueblo venezolano está cansado ¿no? de las promesas de las políticas y usted se ha comprometido a construir 3 millones de viviendas más y es un tema sensible porque todavía aunque se han construido 5 millones de viviendas en este país cosa que asombra todavía a otros países del mundo falta todavía por hacer y usted se ha comprometido a construir 3 millones de viviendas además ha dicho que las personas que trabajan los trabajadores de la residencia de los edificios los conserjes van a tener su vivienda propia y ha hablado también de algo que me parece curioso ayudar a la clase media en la recuperación de sus urbanismos se le va a dar como una especie de créditos a las juntas de condominio para que recuperen sus edificios yo quería que nos comentara un poco más de eso por qué seguir con el acento en la vivienda y cómo lo va a concretar para que se convierta realmente en un compromiso en un hecho si hablamos de una nueva sociedad la nueva sociedad tiene como núcleo la familia y si hablamos de la familia la familia tiene su acento en su cueva ¿verdad? se decía antes en Caracas en su gajo ya no se dice ¿verdad? primera vez que lo escucha ¿verdad? en su gajo ¿verdad Sirita? en Caracas decía ¿para dónde te vamos? ir para el gajo estoy cansado no puede ser que usted no ¿ustedes no han escuchado esa palabra? sí sí tú sí ¿a dónde te fuiste? para el gajo no sé dónde sale esa palabra chica pero la familia necesita un hogar es la base estructural física material y espiritual de familia cuando tú fundas tu familia necesita dónde vivir y eso lo entendió temprano la revolución y lo colocó como derecho humano en la constitución lo constitucionalizó lo escribimos en la constitución los derechos sociales derecho al hábitat porque no se trata de una caja de fósforo póngase ahí no es el hábitat soluciones habitacionales es el hábitat el derecho a la ciudad pero tiene manera de garantizar eso ¿cómo materializarlo? es que tenemos una maquinaria de construcción yo mañana voy a entregar la vivienda 5 millones 100 mil y hace poquito entregué las 5 millones nosotros estamos construyendo 500 mil viviendas anuales no es una promesa primero que yo estoy en contra de las promesas yo te prometo el que te promete te engaña ¿verdad? y si es político y está buscando votos inventan promesas hacen encuestas ¿qué es lo que la gente necesita? tal cosa tal cosa 5 promesas prepármela me la escribe ahí para decirla entonces le den un papel pura mentira pura mentira yo le digo la gente que venga a prometerle algo a usted hágale la señal de costumbre ¿verdad? nosotros tenemos llamada maquinaria yo estoy hablando de 500 mil viviendas por año y ya nosotros ahorita arrancamos Jorge 400 mil viviendas para el 2025 ya porque si no las arranco ahorita no las construye o sea te estoy hablando de que son hechos concretos que ya están en pleno desarrollo ahora lo que quiero cambiar es el método la estética la arquitectura inclusive que sean viviendas y urbanismos más bonitos más amables más venezolanos más humanos rescatar el concepto arquitectónico regional zonal de acuerdo a la región del país que esté incorporar los circuitos comunales que la planificación sea por el consejo comunal porque en el territorio ellos saben cuál es la familia y además pueden decirme ahí está ese terreno ese terreno está listo tiene las condiciones porque el poder popular lo sabe todo entonces quiero cambiar el método el concepto estético y iniciaron una nueva etapa y entonces he dicho no solo son tres millones porque hay gente que tiene su vivienda pero no quiere arreglar y no ha podido hay como distintas escalas barrio nuevo tricolor para las personas que viven en todavía nuestros cinturones de pobreza dignificarles su vivienda después la misión vivienda venezuela para las familias necesitadas pero me da curiosidad eso de darle créditos a la clase media cuéntenos un poco sobre eso eso es así es un fondo que nació por propuesta de algunas juntas de condominios en el este de Caracas la propuesta me llegó la conversamos en privado y me pareció muy bien ya conseguí la plata capital de arranque van a ser 10 millones de dólares de un fondo especial para darle crédito a los edificios de la clase media urbana de Venezuela para que ellos mismos sientan la experiencia de administrar sus recursos y también ellos van a desarrollar la experiencia de hacer mucho muchísimo con el dinero que se les dé para rentar los ascensores se les tiene que subir un poco el piso porque el ascensor no sé el dominio no da tienen que reorganizarse mejora su estructura de la organización pero es una ayuda preciosa eso fue un invento de este señor que está aquí y de Delsi que me trajeron la propuesta me reuní con la gente entonces ¿qué dice esto ahí? ¿qué dice ahí? sí, claro correcto pero bueno, es muy curioso porque también está pensando en la clase media no solamente en los históricamente excluidos que ya ha atendido la revolución yo nací clase media en los chavarados la construyeron los italianos el edificio se llama San Petri en la iglesia de San Pedro la construyeron los italianos de mis vecinos nosotros casi éramos la única familia venezolana el edificio un italiano un portugués y dos españoles familia yo después la vida me llevó a la lucha revolucionaria y me incorporé a la clase obrera pero yo fui un muchacho jovencito de clase media nosotros vivimos alquilados toda la vida fue el 27 de febrero del 89 cuando pasó lo que pasó un baño de sangre un baño de sangre 5 mil muertos que el dueño del edificio San Pedro que era dueño de varios edificios nos planteó la venta del apartamento y parimos ya mi papá después cuando nos ofrecieron había muerto mi padre tuvo un accidente el 22 de abril del 89 y después en junio julio nos ofrecieron la venta de ese apartamento donde crecimos y hubo una negociación larga y el señor se iba a Pitalia se fue a Pitalia el dueño y bueno o nos los vendía a nosotros o nos salíamos de ahí a mi mamá vivía ahí mi mamá con una hermana y parimos todos los cuatro hermanos mis tres hermanas yo y mi mamá y conseguimos hasta el último centavito el último churupito la última hora el último día y se firmó y compramos el apartamentico entiende que está ahí 50 metros cuadrados yo vivía acrilado toda mi vida entonces yo sé y el ascensor se dañaba estaba más tiempo dañado pero eran tres pisos nada más estaba más tiempo dañado que funcionando entonces yo conozco bastante bien la clase media caracueña conozco bien Santa Mónica Bellomonte jugué para el equipo infantil del Cafetal mis amigos del Cafetal Macaracuay jugué ahí béisbol y me iba para la clase mis amigos del Cafetal ahí si era clase media más alta que nosotros tenían mayores comodidades conocí el Cafetal Santa Paula y toda esa zona cuando la estaban construyendo los 70 conocí porque había mitad de mi papá que estaban construyendo casas ahí la doctora Carupe que el padre descanse por ejemplo así que creo que la clase media necesita más ayuda y vamos con este experimento Jorge el primer fondo con 10 millones Capital Semilla para trabajar esa línea que no la habíamos trabajado ¿a partir de cuándo más o menos tienen pensado aplicarla? a partir del mes de septiembre ya tenemos la platica en la mano pero es una línea que no habíamos trabajado porque hemos trabajado la gran misión Vivienda Venezuela que le llega a la clase media también hemos trabajado la gran misión barrio no barrio tricolor para los barrios que le falta mucho todavía por hacer falta mucho mucho pero esa línea de apoyar los edificios y las urbanizaciones consolidadas de clase media en las principales ciudades nos faltaba y eso coincidió con mi visita a Cagua que yo pasé por unos edificios dos edificios y Cagua no me acuerdo el nombre de los edificios y los vi muy deteriorados y la orden se metieron y en un menor pusieron de paquete dos cositas más presidente usted también ha insistido desde hace mucho tiempo mucho antes de la campaña en la necesidad de acabar con el burocratismo contra la corrupción también y de darle la participación garantizar la participación del pueblo y por eso ha dicho que tienen que haber cuatro consultas populares al año cuéntenos un poco de esa idea por qué qué va a garantizar eso y qué responde a gente que dice bueno no queremos que nos consulte queremos que gobierne usted qué responde imagínate es un gobierno obedecial queremos democracia o queremos élites democracia o cúpulas democracia o grupos de poder la democracia tú que eres filósofo viene del concepto demos y gratos es poder del pueblo y estamos en la civilización humana del siglo XXI y debemos ir hacia una nueva forma de democracia ya Venezuela picó alante con la constitución hablar de democracia participativa y protagónica fue la primera constitución del mundo ahora ese concepto se desarrolla la democracia directa de consulta permanente y debe ser así qué vale más que tú vivas en tu comunidad tienen sus consejos comunales su circuito comunal y venga un burócrata y ustedes necesitan que le arreglen las aguas servidas y el burócrata dice que no que ustedes lo que necesitan es que pinten varios murales que para esa comunidad hay 10 mil dólares y él va a pintar unos murales que sientes tú que venga alguien y te haga eso ¿verdad? tremenda rabia ¿verdad? entonces no ya la experiencia que tuvimos en abril salió bien muy bien y entregarle recursos al pueblo en la mano ha salido mejor o peor ¿cómo ha sido el balance? la experiencia que he revisado y que yo personalmente vi mucho mejor el pueblo rinde el dinero el pueblo invierte el dinero hace las obras que le corresponden a su comunidad con más calidad con más amor ese muro que yo digo estuvieron pidiendo a esa alcaldía de ese lugar que yo fui 7 años un muro de protección y no se lo construyeron le dimos la plata porque ellos votaron por el muro en la consulta y en dos semanas lo habían hecho con calidad suprema total y le sobró plata para arreglar la escuela y la cancha ¿eh? entonces yo por eso convoqué a nuevas elecciones nacionales para el 25 de agosto convoco oficialmente elecciones en Venezuela para el 25 de agosto anótese y vamos en los 4.500 circuitos comunales a elecciones generales para elegir el proyecto de su comunidad y mira usted elige y yo picho usted me dice y yo picho y así va a ser cuatro consultas cuatro consultas por año y el nivel de eficiencia de honestidad de gobierno y de autogobierno directo va a asombrar al mundo tú vas a ver bueno me están exacto ya rapidito Fede Cámara dos invitados que hablan más que ustedes siempre fue un actor beligerante ahora no vemos ese papel háganos una reflexión sencillita sobre eso ya bueno con Fede Cámara en este salón el presidente Fede Cámara quitó el cuadro de Simón Bolívar disolvió todos los poderes fue otra época nosotros hemos logrado construir un diálogo franco respetuoso constructivo en función de Venezuela en función del desarrollo de las fuerzas productivas del país y mira los resultados los resultados es armonía económica ya la economía no es centro de la batalla campal de la política sacamos la economía de la política estamos concentrados en el tema de las inversiones nacionales internacionales en el aumento del consumo en la mejora de los ingresos de los trabajadores estamos hablando de los grandes temas del país y así como está Fede Cámara está Fede Industria está con Industria y están miles de empresarios y empresarias que no están en ninguna federación y yo te puedo decir yo veo los ojos de los empresarios venezolanos veo en ellos un brillo de seguridad de certeza en el futuro gigantesco y yo les he dicho a ellos es el nombre de la clase obrera socialista les he dicho este presidente socialista que está aquí este presidente revolucionario y chevista que está aquí es la garantía de sus inversiones de sus negocios de sus avances porque se los he demostrado creo en el desarrollo de las fuerzas productivas de Venezuela creo firmemente en los comerciantes emprendedores empresarios pequeños pequeñitos medianos grandes creo en los empresarios del país porque se quedaron aquí los persiguieron con las sanciones y quien los defendió fui yo y los llamé vení a mí y yo fui a ellos nos entendimos y estoy aquí sigo siendo el mismo maduro el nicolás socialista revolucionario y chavista y contento porque podemos llegar a consenso con todos los sectores económicos por eso el primer diálogo del decreto a firmar en este mismo salón el próximo lunes es diálogo económico economía 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 muchísimas gracias que le vaya bien bueno que Dios me lo bendiga pues mira igual ahora tenemos se puso la cosa larga una hora y media Silita por tu culpa son las 11 y 10 seguimos paramos seguimos paramos una señal aquí recibe está viviendo de España Boris está pendiente está pendiente una conversa hay muchos temas mira Boris y eligió adelante vamos a un ping pong aquí ping pong muchas gracias está arregladito te afeitaste hoy me afeité te arreglaste ¿verdad? corte barato corte barato ¿dónde te afeitas tú? allá al frente señor ¿cómo está usted? ¿cómo le va? señor ¿cómo le va? frente a la plaza Bolívar del Valle frente a la plaza Bolívar del Valle un emprendimiento ahí de un barbero un barbero sí muchacho siempre voy allí porque este es un cabello indio entonces él conoce ya la indio guariqueño sí señor de la zaraza profunda herencia de mi santa madre ¿dónde naciste tú Boris? aquí en Caracas ¿qué parte? nací en Caricuao Caricuao te vi ayer en el Zulia ¿en serio? sí, claro ¿te pasó en las huellas? no, no te vi porque yo grabo todos los programas y después te veo y después te veo te vi tomándote un cepillado eso con Marietta el muchacho del cepillado le dijo Wilson se llama ¿cuánto cuesta? le dijo entonces el muchacho Wilson le dijo si cepillado normal 30 bolívares pero si te he hecho leche condensada un dólar él me dijo échale leche condensada nos comimos tres Marietta se comió tres yo me comí tres estuvo bueno bueno, bueno, bueno ¿qué me traen por ahí? ¿qué dicen Jorge Rodrigues? interesantísimo este programa porque además es como una especie de cierre de parolario de lo que fueron todos los temas de la campaña no solamente de lo que fue la campaña en sí sino los temas que usted ha venido llevando para dirigirse a toda la sociedad venezolana porque en esta satanización de la revolución bolivariana justamente si algo logró el extremismo fue aislar a las clases medias aislar a estos sectores con una campaña brutal de desinformación de mentiras de miedo de recurrir a elementos muy primitivos muy básicos y usted lo ha ido desmontando con la realidad porque lo que hemos rotado es como la clase media ahorita sabe que la protección que tiene es usted la clase media sabe que quien les permite ahora vivir en Altamira cuando antes no podían porque era completamente insoportable la situación de la Guarimba en el año 17 es usted y en las Mercedes en el Rosal en los restaurantes espectaculares pero tengo una noticia me acaba de llegar primicia nacional me acaba de llegar adelante dígala 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 a mí me gusta porque los periodistas empiezan a temblar tengo una primicia tengo un tubazo que dicen dígalo ¿por qué dicen tubazo? tubazo es una de esas expresiones del viejo periodismo que digamos significaba una exclusiva silista tengo video inclusive no lo he bajado todo esto está en caliente me informa Karina Carpio gobernadora de Aragua mi querido presidente le informo que acaban de nacer tres leoncitos blancos en nuestro zoológico de las delicias aún no sabemos el sexo entran en los 15 días de cuidados críticos la leona blanca su mamá se llama Camatagua y su papá Sebastián los primeros fueron cuando usted vino y fíjese hoy faltando horas para la elección tenemos tres nuevos leoncitos blancos aragüeños en nuestro zoológico Dios los bendiga mi presidente mira aquí está la mamá lamiendo el leoncito auxilia mira la chica lamiendo el leoncito esto es una belleza chico gracias Karina por darme esta noticia tan bonita mira como nos mira la leona Camatagua aquí está un segundo video mira aquí aquí está el segundo video mira los ojos de compasión de la leona la mirada de compasión pero son tres pero donde están los otros dos que no los veo no sé me imagino que están a un lado interesante una belleza voy a hacer un reportaje de 360 esos son albinos o son son blancos por acá por allá bueno después de esa noticia enternecedora vamos a los temas vamos a lo que a lo que vinimos a los temas de la política precisamente aquí tengo a mi derecha al presidente de la asamblea nacional quien recientemente denunció o alertó sobre un centro de operaciones que pretende instalar la extrema derecha en Estados Unidos para adelantar según la denuncia del diputado Rodríguez aquí adelantar resultados electorales también hemos visto pronunciamientos del ministerio público de la fuerza armada nacional bolivariana digamos previendo que si eso sucede bueno habrá consecuencias y hemos observado por allí a un empleado de la USAI que ha divulgado un supuesto plan un plan para el 28 de junio provocando pronunciamientos militares según ese plan pronunciamiento presiones para el CNE mi pregunta es presidente usted cree que hay un intento o se prepara un intento para el desconocimiento de los resultados de las presidenciales del próximo domingo a que nos estamos enfrentando a nada nuevo esta película ya la vimos esta es una repetición mala de las películas que ya vimos cuantas veces gritaron fraude y donde están las pruebas hace 20 años hubo una elección trascendental la elección del referéndum revocatorio gracias a la nobleza el comandante chávez que pudo haber impugnado ante los tribunales las firmas planas y mentirosas de la época nosotros que somos de la época contemporánea nos acordamos los jóvenes más jóvenes no el comandante chávez dijo acepto el reto florentino contra el diablo y ganamos por la calle del medio 59% y salió esa misma noche 11 de la noche toda esa oposición todos los mismos y ninguno quería quemarse diciendo las barbaridades de fraude y a quien pusieron al que siempre se ha arrastrado a la oligarquía que lo desprecia Ramos Alú Ramos Alú mismo dice tú lo conoces esa oligarquía de los apellidos me odia más a mí que a ti Maduro me ha dicho a mí varias veces pero él se arrastra síndrome de qué se llama esto psiquiatra de arrastramiento crónico compulsivo compulsivo y salió un discurso mañana presentaré pruebas estamos esperando las pruebas 20 años después Ramos Alú y el país que calma y gordura seguimos rumbo es más ganamos 10 años de paz los 10 años de la victoria de 2004 nos permitieron tener el crecimiento económico más importante del país tener los derechos sociales con las visiones que nunca Venezuela había tenido tuvimos el progreso más grande el estado de bienestar con Chávez por la gran victoria de esa oportunidad luego la echaron a perder esto con sus conspiraciones 2014 la salida y todas esas cosas ahora es una película que ya vimos después en el 2005 cuando vieron que le íbamos a una pela se retiraron y gritaron fraude no iban a hacer un fraude por eso nos retiramos 2006 Manuel Rosales candidato reconoció el triunfo de Chávez pero toda esta oposición todos ellos todos Leopoldo López Capriles la machado todos gritaron fraude 2010 ganamos la asamblea nacional gritaron fraude 2013 le gané a Capriles con una semana de campaña electoral y gritaron fraude 2018 dijeron que no participaron en las elecciones y porque iba a haber fraude es el cuento la misma película ahora ellos no tenga nadie ninguna duda se los digo hoy viernes es viernes el cuerpo como que no lo sabe es viernes el cuerpo se lo olvidó viernes 11 y 13 de esta noche se los digo se los canto tienen la jugada de velada están listos porque están perdidos y gritarán fraude y quieren arrastrar a los Estados Unidos a Europa y a sus aliados occidentales a la fracasada política tipo Guaidó quieren volver a meter a Estados Unidos y Europa en el grito de Guaidó fraude estamos curados de espanto si se comen la luz ya saben si cometen este error Garrafal ya saben se arrepentirán por 100 años porque en Venezuela va a haber justicia y lo más bueno de todo es que va a haber paz griten lo que quieran gritar porque ya ellos están complotados ellos están complotados desde que no firmaron el documento de reconocimiento yo me he reunido con veedores internacionales y quedan asombrados cuando yo les digo no, que el documento de reconocimiento lo firmamos 8 candidatos de los 10 y esta gente del fascismo extrema derecha radical no firmaron desde ahí ya vienen con el grito de fraude porque ellos saben lo que va a ocurrir el domingo vienen con el grito de fraude pero estamos curados de espanto en Venezuela habrá elecciones cívicas participativas habrá resultados y todos saldremos a reconocer los resultados a defenderlos y el lunes amenazará en paz y habrá paz y paz y paz y paz vicente fox mirella boscoso se quedaron parados en el aeropuerto de panamá porque no lo dejaron llegar a venezuela porque ellos venían para las elecciones porque se te rían pues si me llaman los mando a buscar pobrecito chico bueno cuál es su posición al respecto de lo que ocurrió en panamá yo creo que son unos ridículos porque ellos saben que son personas no gratas son gente muy repudiada de hecho estamos recibiendo una protesta del pueblo mexicano porque le devolvimos a vicente fox son gente muy repudiada en sus países son la extrema derecha racista fascista no estaban invitados por el poder electoral y el poder electoral decide a quien invita a quien no invita yo en eso no me meto tú no me vas a ver si tengo mucho trabajo tú no me vas a ver morir a mi cuna lista que venga que no venga que venga que no venga yo los veo por redes sociales y me dan risa pues son unos ridículos presidente también hemos escuchado en las últimas horas declaraciones de varios voceros de Estados Unidos entre ellos John Corby Kirby perdón de seguridad nacional de la Casa Blanca voy a leer textualmente parte de las declaraciones para que no me vaya a pedir réplica él dijo que esperan que las elecciones discurran de forma pacífica que reflejen la voluntad de la gente y que será inaceptable cualquier represión política o acto de violencia ¿qué opina usted de estas declaraciones? Estados Unidos tiene cada vez más problemas John Kirby debería dedicarse a los problemas domésticos de Estados Unidos el tiempo del intervencionismo pasó es muy chocante que vengan a opinar de tu país nosotros no opinamos de Estados Unidos Estados Unidos tiene un sistema electoral medieval arcaico de la época de los dinosaurios y nosotros no nos metemos a decir no Estados Unidos hacen fraude electoral no no hacen fraude no que las máquinas las programan no que hacen esto usted no me ha visto opinando a mí de los sistemas electorales de Estados Unidos ni de nada que es auditable por cierto ni verificable no lo pueden auditar en estos días yo dije eso de varios países entonces se molestaron por allá en Sudamérica pero estamos diciendo la verdad señor John Kirby ¿cuántos problemas tiene Estados Unidos? 40 millones de pobres póngase a trabajar trabaje por su país mira la época del intervencionismo pasó y es muy chocante si algo le choca al venezolano y a la venezolana de a pie es que se estén metiendo en nuestros problemas y asuntos internos los asuntos internos de Venezuela los resolvemos entre venezolanos y usted cállese la boca ¿cómo se dice en inglés? cállese la boca ¿ah? shut up shut up shut up shut up shut up kirby ajá pero acá hay una información por ahí que no sé si ya está en internet pero la ¿qué? la asociación americana de juristas ¿lo leyó? no sacaron un comunicado con el tema de Estados Unidos y Venezuela este asociación americana de juristas correcto creo que Jorge sabe por qué sí señalando que ¿qué dice? quieren aceptar la injerencia y las sanciones de las elecciones de Venezuela ahí está la asociación americana de juristas nada más y nada menos dice desde Estados Unidos que está en contra del intervencionismo de su gobierno en los asuntos de Venezuela ¿ah? ya ellos respondieron respondieron con lo que yo siento es la conciencia nueva en la sociedad estadounidense sobre todo en la juventud la juventud y el pueblo de Estados Unidos están cansados del intervencionismo de su gobierno de las guerras ya el mundo está cambiando y ten la seguridad que Estados Unidos en los próximos procesos los ganarán los candidatos que ofrezcan no más guerra no más intervencionismo no más sanciones te vas a acordar de mí te vas a acordar te estás durmiendo te vas a acordar de mí los candidatos que prometan no más sanciones no más intervencionismo no más guerra ganarán las elecciones el candidato que prometa que acaba con la masacre y el genocidio de Gaza ganará las elecciones el candidato que prometa que acabará por la guerra de Ucrania la agresión de Ucrania contra Rusia y la gastadera de plata ganará las elecciones hay un cambio de Estados Unidos y nosotros aplaudimos ese cambio mire presidente ya entramos en modo olimpiadas la edición número 33 de los juegos olímpicos hemos visto escenas muy bellas que impresión tiene ustedes haciendo un paréntesis en todos los temas políticos que hemos estado tratando yo pienso que es muy hermoso como nuestra delegación encabezada por nuestros atletas por Yulimar Reino Mar cruzaron el río Sena los aplausos la pinta que llevaban tan bella de un diseñador venezolano hasta esos detalles son bonitos la ropa que llevaron es diseñada por un diseñador venezolano con nuestro estilo liqui liqui azul las ocho estrellas completas y esos muchachos se vieron bellos cruzando el Sena ahora bueno empezar a ligar para que nuestra delegación le traiga su medallero al pueblo venezolano sabe que hemos apoyado con mucha fuerza el movimiento deportivo a los atletas y ahora entramos en modo olimpiada verdad lo bueno es que votamos el 28 y el 29 para adelante en modo olimpiada a ligar a ligar bueno estamos llegando al final con Boris Castellano muy importante gracias Eligio Roja le agradezco a Madeleine a Karen a Pérez Pirela a Julio de verdad que ha sido una jornada bonita porque queríamos hacer esta jornada así abarcadora de evaluación estamos en plena llamada vida electoral la hemos respetado estrictamente pero queríamos compartir criterios análisis experiencia vivencia Silita estuvo por allá sentada porque tiene un ataque de alergia porque nos llovió llegando a Katia y le pegó verdad la alergia Silita ¿cómo está la cosa? chévere así que este multi live tan bonito en facebook live gracias ticto live gracias instagram live gracias ex ex gracias youtube streaming y por todas las redes sociales rompiendo el baneo estamos rompiendo el baneo no voy a decir más porque si digo una muestra porque estamos rompiendo el baneo me lo incrementa pero gracias a ustedes la fuerza de Venezuela está rompiendo la censura y el baneo estamos abriendo las compuertas para que la verdad de nuestro país brille esplendorosa en el mundo y en las redes sociales nos vemos pronto desde el salón ayacucho me despido mucho gracias pues muchas gracias que yo no me diga ap dw en el de brit la then en toda la Gracias.